Victoria muy importante y merecida del Barça, pero hay que alargarnos de esta liga. Vamos. Empezamos y es que lo que le han hecho a Vitor Roque, lo que ha hecho Martínez Munueras, una absoluta vergüenza. Es que no tiene nombres, que ya llevan pasando límites jornada tras jornada. Es que me parece muy injusto porque ni siquiera ha sido falta. O sea, han buscado el mínimo resquicio, la mínima oportunidad para sacarle una tarjeta amarilla que sabían que eso significaba la expulsión. En un momento, coincidentemente, donde el Barça está tranquilo, cómodo en el marcador, donde estamos dominando. Tampoco era uno apabullante, no era un dominio totalmente evidente, pero igual. O sea, ¿qué tiene que hacer el Barça para ganar entonces? ¿Tenemos que ganar 10 a 0? ¿Tiene que ser un marcador más que contundente para que así recién no nos empiecen a afectar estas cosas? Es que me parece muy injusto porque son, al final, detalles que decantan la balanza. Detalles que pueden meter al Alavés de lleno en el partido porque nos dejan con 10 jugadores, que tenemos uno menos. Yo, la verdad, es que creo que esta victoria vale bastante por eso, porque es contra todo y contra todos. Es que lo de Martínez Munueras, que me sabe muy mal por Vitor Roque. O sea, entra, anota el gol decisivo que nos da tranquilidad. Anota por segunda jornada consecutiva que, muy bien, realmente ha estado muy atento también en esta definición esquinada y lo expulsa de una manera injusta. Bien la liga, bien, qué recibimiento, qué bienvenida le han dado al pobre jugador, que llega con toda la ilusión del mundo, con ganas de triunfar. Y pasa esto. Es que a mí me parece increíble. Y lo peor es que Martínez Munueras está ahí viendo la jugada, está a metros. Y claro, es que no ha sido ni falta. Es que es una absoluta vergüenza y lo siento. Pero es que acaba de acabar de terminar el partido y yo es que estoy en caliente. No sé. Bueno, luego, entrando ya a lo deportivo estrictamente respecto a la primera parte, creo que el Barça tuvo tramos. No empezamos de la mejor manera. Primero, casi nos hacen una ocasión que felizmente fue fuera de juego. Felizmente, porque si no, hubiera significado otra desconexión inicial que hubiera terminado con el Barça encajando gol. Y es que eso hubiera sido muy contraproducente para el inicio del partido. Y más aún también con un Alavés que había empezado muy intenso también. Que había empezado muy agresivo y sobre todo en las faltas. Y claro, Martínez Munueras, bien gracias ahí. Siga, siga, no pasa nada, ¿no? Una vergüenza. Y creo que ahí al Barça le faltaba reconducir. Tener el control del partido. Y luego creo que lo hizo. Creo que con el pasar de los minutos teníamos determinadas posesiones largas. Creo que el equipo estaba mucho mejor. Y lo que me gustaba, y siempre recalco, que no se confunda con lentitud. Era la paciencia para armar la jugada. Para poder también madurarla. Y encontrar el momento preciso para quizás romper líneas. Para soltar ese pase filtrado. Y lo hizo. Lo hizo el equipo así muy bien. Con ese gol de Lewandowski. La jugada de Frenkie Previa. El pase, la asistencia de Gundogan. Bien. Creo que el Barça en ese sentido estaba mejorando. Aunque creo que lo de hoy también lo diría. Que faltaba mejorar esa fragilidad defensiva. Ese aspecto en puntual creo que es lo que por tramos pudo haber costado. Que encajemos el gol. Porque a ver. O sea. Los ataques que tenía el Alavés. Es que nos generaban peligro. Y en ese momento sufríamos. Y creo que el Barça ahí tiene que aprender a sentenciar el partido. Obviamente entiendo también que hay un rival enfrente. Es algo que yo siempre he recalcado en los pospartidos. También respecto a los planteamientos de Xavi. Y en ese sentido nos estábamos salvando. O sea. De lo que pudo haber sido quizás una primera parte. Termina siendo una regular. Porque no estás bien en ambas áreas. Y cada ataque del Alavés puede significar algo. Y eso hay que minimizarlo. Siempre hay que minimizar ese tipo de opciones. Y el Barça dar un paso más adelante para sentenciar el partido. Es como si diera un poco de miedo. Quizás también a dejar las líneas atrás descubiertas. Pero es cuestión también de que el equipo se mentalice. Con darle continuidad al control del partido. Porque eso es lo que falta. Mantener ese balance. Dar ese paso adelante para sentenciar. Y creo que lo vemos en este tipo de ejemplos. Porque luego ampliamos la distancia con un buen pase. Una buena asistencia de Pedri por cierto. Para Gondogand que remataba muy bien. Que ojo. Aquí como paréntesis diría. Que me gustó mucho la libertad que tuvieron ambos. Ese doble pivote que hubo con Christensen. A ver. Christensen es una posición en la que ya ha jugado. Sí. Tampoco creo que haya sido su mejor partido. Pero estuvo bien. Creo que ha estado correcto. No ha hecho un buen partido como pivote. Pero que ha cumplido. Eso sí. Que ha cumplido. Que al final ha hecho un buen complemento junto a Frenkie. Pero lo de Gondogand junto a Pedri. Es de lo que más me ha gustado. Por el hecho de que tenían esa seguridad atrás. Ante cualquier pérdida que bueno. Siempre hay que evitar tenerlas. Tenerlas ¿no? Pero ese justamente hecho de que estén metros más adelantados. En esa zona donde puede generar más peligro. Con esa libertad principalmente. Para poder aportar a la creación del juego. Me pareció muy positiva. Para el centro del campo. También para la zona ofensiva del equipo. Creo que Xavi hizo bien ahí. Pero vuelvo a lo que iba. Es que la alegría no duraba nada. Es que segundos después sacan desde el centro del campo. Gol del Aladez. Y no voy a señalar a Héctor Ford en esa jugada. Porque había entrado en la segunda parte. Y es joven. O sea obviamente se va a equivocar. De aquí lo importante es que lo corrija. Que se dé cuenta del fallo que tuvo. Y ya está. Pero es que no lo voy a sentenciar. O sea sería demasiado injusto. Para alguien que está asumiendo una responsabilidad. Que no le toca. Pero sí. Que Xavi. O sea me gusta que le dé más continuidad en el primer equipo. Al igual que Pau Cubar. Sí. Que ha hecho un buen partido también. Es que se están dejando todo en el campo. Y no solamente en base a ganas. Sino también en juego. En lo que están aportando cada uno en su posición. Pero bueno. Entonces. A eso voy. O sea. El Barça no termina de controlar los partidos. Hasta ese punto. Claro. Porque luego. Creo que sí lo empezó a hacer. Porque justamente llegaba ese gol de Vito Roque. Que por cierto. También salió Gundogan. Ojalá. Que no se trate de nada. Porque se estaba tocando la espalda también. Es que. Tener más lesiones a estas alturas. Es que. Sería. Muy contraproducente. Y preocupante también. Para. Para el equipo. Para todas las bajas. Los lesionados. Que de por sí. Ya tenemos. Pero bueno. Vito Roque. Bien. Justamente. Como dije antes. Al inicio del vídeo. Bien. Porque sigue con esa racha goleadora. Contraria. A la que tuvo al inicio. Pero es que es lo mismo. O sea. De qué sirve sentenciarlo en sus primeros minutos. Si es que al final está en un proceso de adaptación. Para eso sirve esta temporada. Y lo está haciendo bien. Tiene buen olfato goleador. Se desmarca constantemente. Está muy atento a las jugadas. Y eso es lo que. En ese sentido. Lo hace diferencial. Así que. Muy bien. Me alegro mucho por Tigriño. No. Por cómo lo expulsaron. Porque fue muy injusto. Pero a partir de ahí. Vuelvo. Y sigo diciéndolo estrictamente deportivo. Creo que el Barça ya tuvo el control del partido. Estuvo mejor. Y digo como dije al inicio del vídeo también. No era un control. Que era exagerado. Pero qué. O sea. Qué tenemos que hacer. Maravillas para ganar. O sea. Si estamos dominando con tranquilidad. Tenemos un resultado cómodo. El equipo prácticamente tenía el partido sentenciado. Teníamos la pelota. Teníamos la posesión. Y el equipo jugaba con tranquilidad. Tranquilidad que se va. Cuando nos expulsan a uno injustamente. Es que obviamente. Si hubiera sido falta. Error de Vito Roque. Y bueno. Que aprenda. Que lo tome como elección. Pero es que no ha sido ese el caso. Normal que Xavi se enfade. Es que yo estaría igual que él ahí. En el banquillo. Luego Pedri también haciendo. Es que con justa razón. Es que. No es normal. El arbitraje que estamos viendo contra el Barça. Y claro. Al final se han aferrado. A lo de Negreira. Para hacer lo que quieren. O sea. Es que. No sé. Me preocupa mucho esta situación. Creo que. Es que da ganas de irse de esta liga. No tiene sentido competir de esta manera. Y es algo que ha pasado desde la jornada 1. Es que es así. Y volviendo al partido también. Creo que el Barça ha hecho uno bueno. No ha sido el mejor evidentemente. Pero hemos ganado bien. De manera contundente y merecida. Sí. Que han habido tramos de partido. Los cuales. Simplemente he hecho la crítica constructiva. Y creo que son puntos a mejorar. Pero está bien. Yo sí. He visto por lo menos una mejora del equipo. No abismal. Pero sí por lo menos significativa. Lo cual es positivo. A ver. Me refiero también en base al resultado. Y en cuanto a juego. Creo que es algo que está creciendo de manera progresiva. De manera paulatina. Pero bien. Porque si fuera algo contrario. Si estuviera decreciendo. Si viéramos un equipo con cero actitud. Pero que eso se mantenga en todo el partido. Es que hay que decirlo. Y habrían hecho un mal partido. Pero el Barça ha ganado bien. Y en un campo visitante. Un campo que cuesta ganar. Un equipo como el Alavés. Que está en buena racha ahora mismo. Y este tipo de victorias hay que valorarlas. Porque son tres puntos que valen doble. Es una victoria que al final ha sido contra todo y contra todos. O sea. ¿Contra qué más tenemos que ir? Es que es demasiado injusto lo que vemos en el terreno de juego. Pero bueno. Quiero escuchar también la rueda de prensa de Xavi. Para ver qué dice al respecto. Porque que el Barça no esté en su mejor momento. No significa que nos estén robando. Y atracando de esta manera tan descarada. Porque esto viene desde la jornada 1. Lo he dicho. Dan ganas realmente de irse de la liga. En fin. Pero que esto no quite este cambio positivo del equipo. Que hemos ganado bien. Creo que hemos dominado en líneas generales. También en líneas generales creo que hemos sido superiores. Que el Barça ha sido mejor. Que en las ocasiones ha sido más eficaz. Que sí. Que tenemos ese punto a mejorar respecto a lo defensivo. Pero creo que se está corrigiendo bastantes detalles. Así que hay que seguir. Y tratar de competir. Y digo tratar. Porque es que en estas condiciones es imposible. Y es una liga que ya tiene el ganador. Desde la jornada 1. Así que nada. Espero que les haya gustado este vídeo. Este pospartido. Esta victoria del Barça. Pese al atraco contra todo y contra todos. Si es así no se olviden de dejar su like. También de suscribirse. Dejar acá abajo sus comentarios. Para saber cuáles son sus impresiones. Cuáles son sus opiniones. Aquí leo y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente. Deo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!